Un pinche loco, tejiendo a las 2.45 de la mañana, de la noche, con ojeras y con todo, persiguiendo sueños y locuras, y pues acá, con un estambre que ya casi no me alcanza, me hizo parar cuantos, pero salí adelante, y pues acá, colocando colores, tejiendo y destejiendo, pero sobre todo, feliz y contento, porque es lo que amo, es lo que realmente me hace feliz, adoro tejer, adoro ver mis estambres convertidos en una pieza que me llevó días, que lo hice y lo volví a hacer, y lo volví a deshacer, volví a combinar, y que no me quedó el color, y que tampoco me volvió, y que ya tejí azul, y no quedó, y que lo desbarato, pero ya quedó con verde, entonces, pues ya, me voy a dormir.